La tarde de este sábado fue hallado el cuerpo de lo que se presume sea un indigente, en una pequeña loma ubicada en la parroquia Mercedes Díaz, entre el Hospital Universitario Doctor Pedro Emilio Carrillo y la Coordinación 2.0 de la Policía del Estado de Trujillo. Funcionarios policiales dieron aviso al CICP de Subdelegación Valera, quien al subir a dicha colina hallaron un cadáver parcialmente quemado, amordazado y con una herida en su costado izquierdo. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos Zona 2 del Estado de Trujillo, ubicados en Valera, realizaron la extracción del cadáver de la colina para luego ser llevado hasta las morgues. Hasta el momento se desconocen más detalles del suceso. Desde Valera, Estado de Trujillo, reportó Juan Terrutado, Valera de Trujillo.